Desde la provincia de Buenos Aires presentamos Aulas del Bicentenario, la plataforma de enseñanza y de aprendizaje para las y los estudiantes bonaerenses. Cada escuela tendrá aulas virtuales donde las y los docentes podrán preparar sus clases utilizando distintos recursos pedagógicos y los materiales de Continuemos Estudiando. Las aulas del Bicentenario no consumen datos móviles, son seguras y están desarrolladas sobre una plataforma de código abierto que nos da la posibilidad de adaptarlas a cada modalidad y nivel de enseñanza. Con las aulas del Bicentenario seguimos fortaleciendo las propuestas educativas de nuestras escuelas. La provincia de Buenos Aires reconoce el compromiso y el esfuerzo de docentes y estudiantes y continúa trabajando por una educación bonaerense que nos enorgullezca a todas y a todos. Dirección General de Cultura y Educación, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.